Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y el gobernador de Arauca confirmó que existen otras personas involucradas también en la extorsión que se le está realizando. También felicitó a la Fiscalía por su inmediatez en las capturas. El gobernador del departamento de Arauca al conocer la noticia de las dos personas capturadas por la Fiscalía General de la Nación, quien son al parecer los que lo estarían extorsionando para no vincularlo con un proceso de corrupción, se pronunció. Yo les decía previamente en unos días de que veníamos sufriendo un proceso de chantaje, no solamente moral, sino también chantaje de tipo económico, por gente que, aduciendo dificultades propias que son de la Administración, se nos argumentaba que para desviar y evitar una investigación en el curso de un contrato o un convenio que fue suscrito desde la Administración anterior, pero que se ha venido ejecutando dentro del actual ejercicio de esta Administración, pues nosotros tuvimos y hemos sentido que, yo diría que de manera sistemática, pero más bien orquestada, de alguna forma se nos ha venido indilgando responsabilidades que nosotros dijimos que nos sometíamos y así debe ser siempre al escrutinio de los órganos de control y a eso nos acogimos. Para el gobernador de Arauca se viene señalando a la Administración Departamental con procesos de corrupción. Sin embargo, en el curso de la misma nos señalaron que para desviar o para evitar posibles investigaciones que deberíamos pagar una suma importante de dinero, para lo cual nosotros y por instrucción mía, porque yo la verdad nunca lo recibí directamente, di instrucciones y así fui y acompañé a un funcionario mío y fuimos directamente al búnker de la Fiscalía y con el Fiscal Anticorrupción y con un general pues tuve la oportunidad de señalar sobre esto que para Arauca es muy molesto. Yo vengo diciendo que nosotros queremos y evidentemente pretendemos hacer las cosas como corresponde, pero finalmente la justicia tiene que investigar y eso está bien, yo no me aparto de ello. El primer mandatario felicitó a la Fiscalía General de la Nación por el operativo que logró la captura con estas personas. Yo tengo que felicitar a la Fiscalía pues porque finalmente pues esto es un resultado que esperamos que se siga surtiendo porque este es un proceso que arranca y que esperamos que se investigue hasta la saciedad en cada uno de estos elementos que hacen parte dentro de un material importante porque no es solamente este hecho sino hay una serie de connotaciones que lamentablemente se han construido, pero más que todo a mí lo que me importa es decirle a la comunidad araucana, yo seguiré actuando dentro del marco de la ley. Según el gobernador una persona en TAME fue contactada para que el funcionario de la Fiscalía pudiera hablar con el gobernador. Estando yo en Bogotá, precisamente en el marco de buscar la masificación de gas, una funcionaria ya de la Casa Fiscal me dijo, hay una persona en TAME que fue contactada para que un funcionario de la Fiscalía quiera hablar con usted para evitar una investigación. Después contactaron a un funcionario el mismo día que yo supe eso, le dije a mi funcionario si usted recibe un chantaje y quiere estar conmigo, nos vamos para la Fiscalía, vine aquí a la Fiscalía de Arauca y de ahí organizamos para poder ir y dos días después hicimos la denuncia respectiva. Finalmente, sí, son personas que uno de ellos argumentaba que trabaja para la Fiscalía, el otro es un abogado, pero detrás de esto hay otras personas que evidentemente por razones de la investigación pues no quiero contarlas porque finalmente serán sujetos en su momento me imagino de indagatorias. La Fiscalía General de la Nación seguirá investigando porque al parecer hay más personas involucradas en la extorsión al gobernador del departamento de Arauca.